Esta mañana los integrantes del Magisterio Unido de Durango realizaron una rueda de prensa. Además, indicaron que si algún docente es agredido, realizarán una huelga. Los inconformes marcharon por el bulevar Domingo Arrieta para hacer un mitin en la Secretaría de Educación del Estado. Habla Rafael Montes Hernández, dirigente de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Como Magisterio, a nivel nacional, hacemos mención de esto porque repudiamos todo tipo de represión en todas sus formas, de manera física, de manera verbal y obviamente con este tipo de acciones, en donde desafortunadamente esta etapa de la ahora ya no evaluación punitiva, sino ahora una evaluación militarizada, porque así fueron las formas en que se llevaron a cabo estas evaluaciones, desafortunadamente ya cobró una vida. Rafael Montes Hernández, dirigente de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, informó que no tienen conocimiento de que sigan o no las órdenes de aprehensión en contra de maestros. Reportó para HP Arón Amador.